DASAM, Escuela de Apologética Online Hola, le habla el Obispo Eduardo Nevarez de la Diosesis de Phoenix en Arizona invitándoles que vayan a encontrar un programa maravilloso de Apologética que se llama DASAM Ahí se va a poder conocer muchas respuestas a todas sus preguntas según la fe católica y apostólica entonces inscríbanse y van a tener certificados y van a tener exámenes y van a saber todo lo necesario para ser apologéticos para la fe de Cristo Jesús Ahí les esperamos ¿Cuál es el papel de Israel en los tiempos del fin? Cada vez que hay un conflicto en o alrededor de Israel muchos lo ven como una señal de la pronta aproximación del final de los tiempos El conflicto en Israel no es necesariamente una señal de los tiempos del fin Los conflictos en Israel siempre han existido son una realidad desde que Israel ha existido como nación ¿Por qué es esto? De acuerdo a la Biblia es porque Dios tiene un plan especial para la nación de Israel y Satanás quiere sabotear ese plan El odio por Israel, satánicamente influenciado y especialmente por el Dios de Israel es la razón por la que los vecinos de Israel siempre han querido ver destruida a esa nación Los intentos del rey de Asiria, Amán, oficial de Persia, Hitler, líder de la Alemania nazi o el presidente de Irán por destruir totalmente a Israel Siempre fallarán Los perseguidores de Israel vendrán y se irán pero la persecución permanecerá hasta la segunda venida de Cristo Como resultado, el conflicto en Israel no es un indicador confiable para la llegada del fin de los tiempos Sin embargo, la Biblia dice que habrá un terrible conflicto en Israel durante los últimos tiempos Es por lo que ese periodo de tiempo es conocido como la tribulación La gran tribulación y el tiempo de angustia para Jacob Jeremías 37 Esto es lo que dice la Biblia sobre Israel en los tiempos del fin Habrá un regreso masivo de judíos a la tierra de Israel Deuteronomio 33 Isaías 43.6 Ezequiel 34.11.13 36.24 37.1.14 El anticristo hará un pacto de siete años de paz con Israel Isaías 28.18 Daniel 9.27 El templo será reconstruido en Jerusalén Daniel 9.27 Mateo 24.15 El anticristo romperá su pacto con Israel lo que resultará en una persecución mundial sobre Israel Daniel 9.27 12.1 11 Zacarías 11.16 Mateo 24.15 Apocalipsis 12.13 Israel será invadida Ezequiel capítulos 38.39 Finalmente Israel reconocerá a Jesús como su Mesías Zacarías 12.10 Israel será regenerado, restaurado y reunificado Jeremías 33.8 Ezequiel 11.17 Romanos 11.26 Actualmente hay muchos disturbios en Israel Se encuentra perseguido, rodeado por enemigos Siria, Líbano, Jordania, Arabia Saudita, Irán, Hamás, Hezbollah, etc. Pero este odio y persecución de Israel es solo un indicio de lo que sucederá al final de los tiempos. Mateo 24.15 Mateo 24.15 La última oleada de persecución comenzó cuando Israel fue reconstruido como nación en 1948. Muchos eruditos de las profecías bíblicas creen que la guerra árabe-israelí de los seis días en 1967 fue el principio del fin. Lo que está ocurriendo ahora en Israel podría indicar que el final está cerca. Sí, significa con seguridad que el final está cerca. No, Jesús mismo lo dijo mejor. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo Yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Y oréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no turbéis, porque es necesario que todo lo que acontezca, pero aún no es el fin. Mateo 24.4.6 Oremos por todo lo que está aconteciendo en Israel. Fuerza a los familiares y que Dios tenga misericordia los fallecidos.